¿Qué tal mi estimado Gustavo? Muy buenas noches amigos de México al Día. Vamos con la información cultural en el marco del Festival Internacional de la Diversidad Sexual. La Galería José María Velasco nos presenta dos propuestas artísticas que sacuden el universo devocional mexicano. Por medio de una serie de acrílicos inspirados en los íconos bizantinos que encargó a los artistas Robert Lenz, Luis Williams y William Hart McNichols, Dennis O'Neill creó el proyecto Passionate Holiness, que gracias a la participación de la Llorona Art Gallery de Chicago, llega a la Galería José María Velasco de Peralvillo con el nombre de Iconoclasia Postmoderna. Una provocativa reinterpretación del arte, y tomando como punto de partida la paradoja del barco de Teseo, 15 artistas emergentes exploran el tema de la identidad personal y la construcción del sujeto contemporáneo. El barco de Teseo es una exposición que trata sobre la identidad. Se llama el barco de Teseo haciendo referencia a la paradoja de Teseo, que para los que no la conozcan, pues Teseo fue un rey de Atenas, que es conocido por salvar a su pueblo, los atenienses, de un adeudo que tenían con los cretenses, según el cual cada año tenían que entregar a siete doncellas y siete jóvenes para que fueran sacrificados. Teseo fue a salvar a su pueblo y volvió victorioso. Volvió victorioso en este barco que los atenienses, a posteriori, utilizaron como amuleto de buena suerte, de alguna manera. Entonces cada vez que iba y volvía el barco se iba un poco deteriorando y tenían que cambiar las tablillas, las partes viejas y al final, bueno, pues no sabían si seguía siendo el mismo barco porque había cambiado tanto. Una propuesta muy atractiva para navegar en el mar de la identidad. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches.